Hola, este es el costurero de carne. Tenemos para hacer un bajo de un pantalón que como vemos se le ha quedado la marca y vamos a hacer un pequeño trusco para que se note lo menos posible que le hemos sacado al pantalón. Vamos a buscar un hilo del mismo tono que el pantalón pero un poquito más grueso que el normal con la idea que al pasar el pespunte con el sitio donde teníamos marcado ante el bajo oscurezca un poquito el tejido y no se note casi nada que le hemos sacado. Entonces, en este caso vamos a sacarle muy poquito. Si necesitamos sacarle un poquito más vamos a pasar dos pespuntes para que no quede mucha distancia desde el pespunte hasta el final del bajo. En este caso, como hemos dicho, es muy poquito. tenemos ya la máquina enhebrada con el tono de los colores que queremos. Entonces, la idea es coserlo por el mismo sitio del doblez antiguo para que no se aprecie casi nada el tono. Vamos a pasarlo por aquí. Tenemos aquí una tijera que la quería también presentar que en este caso la vamos a usar y la vamos a usar en muchas ocasiones también porque es una tijera especial que hace sobre lado. Entonces, a la vez que cortamos vamos marcando con esta mueca un poquito de cizar y el corte permite que no se deshilache. Si queremos pasarle la máquina, la pasamos y si queremos usar esta tijera no vamos a necesitar luego pasarla. En este caso, como la hemos sacado no tiene mucha tela para remeter. Entonces, la vamos a usar ahora para que la veamos y luego más adelante en otras cosas también la vamos a utilizar para ver que le vamos a dar mucha utilidad. En este caso, como no tenemos ya tejido para hacerle dos o tres dobleces vamos a cortar con la tijera y nos vamos a ahorrar tenerla que se abrirá y perder más tejido o tenerle que doblar. Que en este caso es que ya no nos queda porque es un pantalón que le hemos sacado. Entonces, como veis a la vez que cortamos en este caso porque es un arreglo de sacar si fuera un arreglo de meter pues directamente cortamos por donde vamos a necesitar y sale ya esta marca que estamos viendo y no se deshilacha. Son tijeras especiales para para sobrehilado. Entonces tenemos ya la máquina enhebrada del tono del mismo color si lo caemos un poquito más oscuro va a cubrir un poquito más la parte donde vamos a echar el pespunte que está un poquito más clara que está marcada porque la hemos sacado ya y si no pues una bobina con un hilo un poquito más grueso para que cubra todavía mejor la parte que queremos que no se note que será sacado. Como veis vamos a coser esta máquina como vemos es de brazo libre que no tenemos una máquina de brazo libre que nos permite hacerlo así pues tenemos la otra opción que es ponemos que será lo más normal que nos pegamos esta máquina que es un poco especial pues para estos casos para hacer bajo o partes muy estrechas que no podamos meterla aquí que no también tenemos la otra opción que es en vez de hacerlo por el derecho como estábamos haciendo le damos la vuelta y lo hacemos por el revés como vais a ver ahora le damos la vuelta y ponemos la parte en vez de por por la parte del derecho por la parte del revés como estáis viendo el pantalón del revés al tener la boca muy pequeña en este caso no está mal pero si tenemos por ejemplo un pantalón de un niño que tiene el bajo muy estrechito nos costaría trabajo de la parte del derecho irle dando la vuelta entonces lo que hacemos es le damos la vuelta al pantalón lo ponemos del revés y lo metemos así y nos es mucho más fácil por la parte de dentro irle girando como veis es tan fácil como ir cosiendo justo por la marca antigua donde le hemos sacado y con el pespunte nuevo al tener un poquito más de raso del hilo o un poquito más de tono va a cubrir la marca que se queda siempre en los pantalones cuando sacamos y se va a preciar casi nada vamos a coserlo y vamos a ver el trabajo terminado ¿vale? como vemos tenemos la señal de donde la hemos sacado y vamos a ir cosiendo por el mismo doble la hemos puesto la máquina con brazo libre para que lo veáis mejor que no tenéis esta máquina pues le dais la vuelta al pantalón como antes os he mostrado y sale exactamente como veis teníamos ya medio bajo hecho para adelantarlo un poquito terminamos y ya tenemos aquí como veis la marca antigua tapada un poquito con el tono del hilo en este caso muy poquito tramo si queremos sacarlo un poquito más en este caso que no tenemos mucho más si queremos sacarlo un poquito más pues para cortar la distancia haríamos otro pespunte un poquito separado del anterior vamos a hacer otro poquito también para que lo veáis vamos a hacer el otro pespunte al lado para cortar distancia no sé si se aprecian bien los dos pespuntes entonces ya hay menos distancia al filo del bajo y también quedaría el remate con una terminación diferente y no se notaría casi nada en la marca antigua esta vez ha sido el largo de un pantalón un pequeño truco en la tijera también la hemos presentado una tijera de sobrilar ya en el próximo pues haremos algo diferente y también muy útil ¿vale? hasta luego adiós